por un juicio de... no sé si de su gestión, quizás antes, pero ¿cómo es esto? ¿Qué se enteró usted? No, esta es así. Han sacado del rejún los honorarios de una abogada de acá de Bolsón, que estuvo en el rejún, que no se avino al acuerdo que habíamos hecho en su momento con todos los acreedores de la obra de gas. Y pasó el rejún, ¿no es cierto? Ahora, pónganlo en contexto. ¿Estamos hablando de qué año? No, esto es del año 94, 95, cuando se compraron los caños para gas de Bolsón. 20 años atrás. Hace 20 años atrás. ¿Y la deuda originalmente con quién era? La deuda con una empresa, con la empresa que le vendió los caños a Rupel en ese momento. Y cuando nosotros llamamos a conciliación de deudas, cuando le íbamos a pagar a Rupel, porque ese era a quien el municipio le debía, no se presentaron y después siguieron el juicio y aparentemente lo habían ganado y pasó al rejún. Al rejún es donde se pagan los juicios por orden de llegada y tardan, este lleva ya varios años y llevaría otros varios años también, ¿no? Pero acá... O sea que la orden judicial de pago estaba en el rejún. En el rejún. No sabemos por qué si estaba la orden de pago, ¿eh? No sabemos por qué son apelables todos estos juicios. Pero lo novedoso en esto es que sacaron los honorarios de la abogada, 450 mil pesos aproximadamente, y le hicieron un pago desde el municipio, un pago primario de 250 mil pesos, que el otro día lo decía Contardi, no decía quién ni cómo, simplemente echaba la culpa a los que dejaron los juicios. Y 10 cuotas de 20 mil pesos. Ahora, Romero, no se entiende, ¿qué está mal acá? Acá lo que está mal es que para hacer un acuerdo de esa naturaleza, estando el juicio en el rejún, tiene que haber acuerdos de parte. O sea que acá hubo un acuerdo entre el municipio y la abogada para que retire del rejún o hagan el pedido del rejún para retirar los honorarios y pagárselos por el municipio. Pero es la única manera que se puede retirar desde el rejún. Pero eso trae aparejado que tiene que tener estos acuerdos, la aprobación de la mayoría del consejo y la homologación de la justicia. Y esto no ocurrió. Hasta este momento por lo menos no hay un solo papel en el consejo de que acredite esto. Por eso cuando yo escucho, lo escuchaba a Escandizo, hablando, medio quejándose, lo que yo había dicho, que el intendente estaba mal asesorado, sigo manteniendo esta cuestión del mal asesoramiento, porque han basado toda su política en una gran mentira. García ganó las elecciones con el apoyo de un montón de gente, entre ellos casi todos los empleados municipales, porque había una, o por lo menos la promesa, del aumento de sueldos, el arreglo de categorías, rever el estatuto, cosa que hasta la fecha no se ha hecho. Y hoy cuando reclaman, también tiene culpa Romera, porque, según, no me nombraron directamente, pero el diablo mete la cola y por ahí un periodista dijo el diablo es Romera. Y Romera no es el diablo. Romera es simplemente un tipo que ha trabajado para este pueblo durante casi 10 años, que puede andar por donde quiera, poniendo la cara porque no hice nada ilegal. Bueno, bueno, entre nosotros algún muertito va a tener... A usted que no tiene pelo en la lengua, ¿no puede decir el nombre de la abogada esta? No, no quiero decirlo, no quiero decirlo, pero... Pero alguien lo tiene que decir, ¿no? Sí, sí, bueno, pero esos son documentos públicos que los tiene que dar el... Todos son documentos públicos. ¿Usted cree que va a figurar en el próximo boletín oficial esta salida importante del dinero del pueblo? Tiene que figurar porque, como usted bien lo dijo, es plata de la gente. ¿Pero no tiene que ser aprobado por el Consejo Deliberante? Tiene que ser aprobado por el Consejo Deliberante, que hasta ahora no se ha hecho. Pero fíjense, ustedes han visto las rendiciones que tanto se habló del 2013, 2014, que la tiene que firmar el Contralor y el Intendente, se la llevaron al Consejo, firmada por el Secretario de Hacienda nada más. No tiene ningún valor eso. ¿Seguimos pagando la deuda de hace 20 años atrás de gas? ¿Hasta cuándo? Mire, en la medida que el municipio no se defienda como se tiene que defender, vamos a seguir con esto los buitres locales, ¿no? que hacen del municipio una caja particular para seguir viviendo y viviendo año y año y haciendo fortuna. Usted fíjese que acá hay un problema peligroso para la comunidad y para el municipio, donde ya no saben cómo reclamar los empleados un aumento de sueldo. Y le hablan de que le van a dar un 30% en el punto. ¿Saben cuánto vale el punto de la categoría 0.1? ¿No es lo mismo que el básico? No, no, para nada. El punto vale 10 pesos con 77 centavos. Le van a aumentar el 30% al punto. Le van a aumentar 3 pesos. 3 pesos. El aumento tiene que ser en el básico y llevar al básico como mínimo, como marca la ley nacional, al mínimo vital y móvil. Ahora, Romero, usted estuvo 10 años en el gobierno. ¿Tampoco pudo arreglar el tema del gas? Arreglamos en un 90%. Quedaron personajes como este de los Caños que no se presentaron a la homologación que ya cuando yo arreglé ya llevan aproximadamente de esto entre 8 y 10 años. Porque en algunos casos no tenían la representación legal o no tenían bien en claro la deuda. En otros casos, ustedes se acordarán, hasta se hablaba de documentos truchos, con firmas truchas, que por eso me extraña cómo Espinosa... ¿Eso son los buitres que usted hace mención? Cómo me extraña cómo Espinosa haya ganado este juicio cuando nosotros ahí habíamos recurrido porque aparentemente no eran documentos apófitos, ¿no? No eran... Ahora, entre estos buitres que usted menciona soslayadamente, ¿figura algún precandidato intendente? Yo no lo llamaría tan abiertamente buitre usted se hace referencia al chaqueño. El chaqueño hizo su negocio en su momento con la obra de gas, compró los documentos que muy pocos saben pero casi le cuesta fundirse como comerciante cuando lo agarró la AFIP y a la larga, como todo juicio, ganó, recurrimos a todas las instancias y calculo usted que en ese momento que era... yo creo que tenía... no quiero equivocar aunque entre el 80 y el 90% de la deuda cobró en total con los 80 lotes que se le dio en los Arrayanes a 15.000 dólares cada lote, no creo que haya llegado a los 7 millones de pesos. Y hoy uno de esos juicios, uno, lo acaba de ganar Espinosa, como 11 millones de pesos, no sé cuántos son estos que cobró la abogada a la que alucíamos hace un rato. Yo cuando digo mal asesorado digo porque en este tema y para ejemplo saco lo nuestro nomás, lo de los cheques que tanta laraca hicieron que me iban a meter preso porque ahora le ganamos el juicio y tienen que pagar el doble de los intereses para que tenga una idea, para que tenga una idea, yo tendría que haber cobrado por todo concepto, porque son los 10 días de diciembre, del primero al 10 de diciembre, el proporcional de Aguinaldo, todo eso, yo tendría que haber cobrado aproximadamente 6.000 pesos. Hoy me tienen que pagar 17.000 pesos. Y en la medida que vayan atrasándose los días, porque la justicia le dio 10 días para pagar, en la medida que vayan atrasándose atrasándose, van a seguir corriendo intereses. Y no nos pagan 10 cheques, que en la suma total, con los honorarios de los abogados y todo, no llega a 70.000 pesos, y le dan a una abogada, sus honorarios, 250.000 pesos en efectivo, cobrado en el Banco Patagonia. Hay algo que ahí está fallando. Yo creo que el asesoramiento que recibe García, que no debe tener ninguna mala leche, eso lo sigo creyendo, es totalmente contraproducente, no solamente para el municipio, sino para él como persona. Pero bueno, es lo que hay, se puede decir, pero también se puede cambiar, porque dentro de su staff político que lo llevó hasta donde está, había gente muy potable, muy capaz en el peronismo. Y tuvimos que traer un contardi por un acuerdo político, un escribano, un escandizo, habiendo en Bolsón gente que en serio va a pelear por Bolsón. Yo no digo que ellos no peleen en serio, pero no tienen el amor ese que se le tiene al perruño, a la cosa, al que le faltan las zapatillas, al que le faltan los útiles para la escuela. No importa, tres pepinos. Entonces, y a Caleuche yo sé que sí le importa, pero no sé por qué actúa de esta manera, cómo puede ser, él sabe que el reclamo de los empleados es genuino, es real, hoy con un sueldo promedio de 6.000 pesos, que no, y le estoy dando muchísimo, díganme quién llega a fin de mes, cuando tienen un par de hijos, cuando tienen que alimentar, es increíble, que Caleuche no ponga él la cara y le diga, señores, el municipio está así, y le diga,